y tendríamos que convenir que esta es otra de esas faltas que se pitan con mucha facilidad ese tipo de acción fuera del área no la pita ni a favor ni en contra no la pita vamos y si la comete un defensa no pita penalti es que es una de las cosas del reglamento que en teoría si es falta es falta no hay que diferenciar en ningún lado del juego pero si se diferencia ojo puede marcar gol gol golazo del español que bien dejó sergio garcía marca joan verdú vaya man y obra tremenda de los delanteros pericos se adelanta el equipo catalán magia hecho el español cesión con la cabecita de sergio garcía gol número 9 la temporada para joan verdú que está haciendo un temporadón marca el español y buena maniobra y como deja perdón sergio garcía que devuelva la pelotita que asistencia de sergio magnífica la jugada entera empezando por esa visión de juego de espuani colocando el balón sobre el espacio para que llegara sergio garcía y posterior